Bueno, nos pusimos a dos con penalti para ponernos a uno y no fuimos capaces. Yo creo que ese partido nos condena los errores de lanzamiento del principio de partido. Estamos jugando bien, jugando claro, tirando claro, pero al final esos errores nos rastran. Sabemos que con caso es una plaza complicada, veremos a ver, bueno, porque ellos también salen de confinamiento. No sé cómo estarán, llevan 20 días sin jugar y a lo mejor eso juega un poco a nuestro favor. Sí, bueno, ellos normalmente una defensa muy dura, el 6-0, con muchas ayudas, muy contundente, fundamental no dejarse hacer falta, fundamental continuidad de balón y bueno, luego en ataque pues tienen un juego fluido, tienen gente muy decisiva, como Thiago Alves o Simonet, en ataque, Pizarro, Bastain, gente muy desequilibrante que habrá que controlar. Sabemos que es un año difícil, que es un año complicado, que hemos hecho muchos cambios y bueno, pues no me gusta hablar de año de transición porque no es así, pero bueno, otros años también hemos empezado más limitativos y tal y luego acabamos bien, entonces lo que hay que tener es solo los pies en el suelo, tanto para lo bueno como para lo malo.